1, 2, 3 Te llamaré, estaré de regreso antes de que te des cuenta El Golfo de la Reina Mood, el primer campamento lo montaremos junto al océano Buenos días amigos, ¿me he perdido algo? En un instante Todo cambió para el piloto Charlie Halliday Sigue sin dar señales de vida Mira ahí abajo Eso es la muerte, chico Charlie Halliday está muerto Ahora, con una sola esperanza de rescate Botas viejas ¿Hablas mi idioma? Empiezan un viaje a través de una tierra que no perdona La nieve está a punto de llegar, ¿cómo permaneceremos vivos? ¡Qué napúa! La amistad le hace fuerte Ni siquiera sé tu nombre Canala Yo Charlie El valor lo mantiene vivo El mundo tiene muchos espíritus Barry Pepper James Cromwell Y presentando a Annabella Piugato Taino Gloria Y Seto female